Habitando el diálogo desde la plataforma Zoom y transmitido a Facebook Live con Claudio Tolcachir. Él es actor, director teatral, también profesor, cierto formador de muchas personas. Y en esta ocasión estamos en el ciclo Abráceme hasta que vuelva al teatro, junto a Teatro Cidarte. ¿Cómo estás Claudio? Muy, muy contento de charlar con ustedes. Bueno, yo me presento y soy José Pedraza, soy actor y director de la compañía El Habitante Teatro. Y en esta colaboración que estamos realizando con Teatro Cidarte me tocó hoy, muy contento por lo demás, en esta noche, el día lunes, poder hablar contigo y conversar. Y también contarte que la gente nos está viendo por Facebook Live y puede hacer sus preguntas, dejar alguna acotación. Y me van a avisar, Macarena, por el chat, que es la gente que está diciendo también, para que nosotros nos enteremos cómo está también ahí el participante. Perfecto. Bueno Claudio, primero que todo preguntarte cómo estás tú, cómo está tu vida en Buenos Aires con esto de la pandemia. Mira, yo estoy bien, sobre todo porque estamos sanos y a mi alrededor también la gente está sana. Por suerte hasta ahora no tuvimos situaciones dramáticas como ha tenido tanta gente. Y es lo más importante, pudimos lograr sobrevivir el año pasado con Timbre y con la escuela. Y ahora devanándonos la cabeza para ver cómo enfrentar otro año tan particular y con tanta incertidumbre como va a ser este. Pero bueno, somos grupos, somos equipos, así que entre todos trataremos de protegernos. Claro, me imagino. ¿Cuánta gente trabaja en Timbre 4? Mira, no sabría decirte sinceramente, depende mucho, porque depende cuánta gente de clase, entonces cuántos grupos hay, cuántas obras, cuántos actores. Pero es mucha gente, mucha gente la que trabaja en Timbre, arriba de 30 personas que pronto tenían que cobrar un sueldo. Y bueno, había que trabajar mucho para que todo eso se pudiera sostener, sea como sea. Después nosotros veíamos cómo nos arreglaba, pero lo que más me angustiaba a mí era eso, poder cumplir con el sueldo de todo el mundo. Pero más allá de esa dificultad, por ejemplo, los profesores de Timbre han sido maravillosos cómo se han adaptado al Zoom, han dado clases todo el año, los alumnos que han seguido. Diciembre terminó con las muestras de los talleres, hicieron cosas de verdad impresionantes, desde Shakespeare a escenas de cine, improvisaciones, cosas escritas. Lo que han trabajado y lo que han logrado además, a mí fue muy muy impresionante. Y desde el otro palo, digamos, nosotros usamos como dos palos desde el teatro, también se han puesto en la camiseta, que ya la tenían puesta, pero con mucha creatividad, ¿no? Pensé que nosotros entramos en la cuarentena un jueves y el viernes ya estábamos transmitiendo obras que en ese momento estaban grabadas, el público se sumó, después inventaron muchas cosas que ustedes van a compartir, como los proyectos de creación, de investigación, cobijo de obras que no estaban, que no tenían sala, obras internacionales, la verdad es que ha habido un movimiento enorme, muy remado, muy esforzado, con fines de semana de mucho público, fines de semana más tranquilos, pero de mucha actividad, siempre hubo mucha actividad. Así que me da mucho orgullo formar parte de esta gente que además ha sido muy solidaria. Por ejemplo, yo veía entre los profesores algunos que tenían mucha menos experiencia de cómo manejarse por Zoom y los que estaban más evolucionados ayudando en todo, conteniendo, explicando, todo lo que cada uno lograba, lo compartía con los demás, después de cada clase que terminamos a las once de la noche aquí, todo el mundo conectado, ¿viste? Conteniendo al que no le fue también, celebrando cada clase, digamos, humanamente hubo cosas realmente muy valiosas, tanto nuestras como de los alumnos y del público, que acompañó, que apoyó muchísimo esa situación. Claudio, y esto de llevar tu trabajo a lo digital, ¿no te pasó, por ejemplo, que a muchos directores y directoras en Chile que al principio se resistieron y dijeron, no, vamos a esperar, porque uno no sabe cuánto iba a durar la pandemia, en este caso a ti, ¿una decidiste cambiamos todo a lo digital o fue paso a paso esto de encontrarte con las plataformas digitales? A ver, está muy bien tu pregunta, serían como distintas facetas, el paso a lo digital fue una decisión absoluta, porque las clases tenían que ser así y no íbamos a parar, como sea, así como no hemos parado cuando nos han clausurado la policía a la sala, y nos fuimos esa misma noche a hacer, sí, hace bastante, hace ya unos cuantos años, nos clausuraron, porque nosotros abrimos la sala, un grupo de amigos abrimos la sala, no teníamos ningún papel, no se usaba antes tanto eso, y como teníamos un vecino que nos hacía muchas denuncias por prostíbulo y venta de drogas, que no era del todo cierto, para nada. Entonces un día vino la policía, nos cerró, me acuerdo que se quedaron a ver la función, que era un cabaret, justamente, y yo hacía un travesti, así que estaba lucreadísimo, estaba hermosa, y nada, terminó la función y nos clausuraron, y siempre me acuerdo que esa misma noche nos fuimos a buscar otra sala y conseguimos, tipo una de la mañana conseguimos otra sala, o sea que al día siguiente hicimos funciones en otra sala, pero creo, para mí ese espíritu siempre estuvo, y como que esto, esta situación del año pasado la vino como a revivir, bueno, no se puede dar clase en el aula, damos por Zoom, no se puede hacer teatro, desde la producción yo me sentí adaptado a esa situación. Después yo como creador no me sentí invitado, no, nunca, participé, participé en Luliproject, hice cuatro o cinco cosas, porque me interesaba sumar, compartir, pero no era algo desde lo artístico que a mí me dieran ganas, sí, desde la parte mía de productor me daban ganas de decir, che, tal con tal, está bueno, Daniel Veronese dirigió a todos los profesores de Timbre 4, o sea, armamos cosas, pero por ahí yo no estaba con una obra en particular, yo tengo bebés chiquitos, entonces era bastante lo que tenía que ser también en la cuarentena para llevar adelante, como todos los padres que estén mirando sabrán, de estar sin nadie, digamos, con dos bebés muy chiquitos, te la pasás entretenido, pero digamos que no fue un sistema que artísticamente me interesara, aunque sí, por ejemplo, pedagógicamente, tengo que decir que fue muy útil todo lo que se hizo, que se aprendió, que se trabajaron cosas, absolutamente, después hubo cosas como estas que están haciendo ustedes, nosotros con los profesores de Timbre tuvimos clases con Declan Donnellan, desde Inglaterra, con Verónico Odó, desde Chile, que fue mi maestra, y la tienen ustedes allá, es lo más grande del mundo, bueno, aprovechamos el sistema para aprender, ¿no? Aprender, revolucionarnos, movernos, así que creo que fue una oportunidad para ciertas cosas, después lo otro fue muy duro, ¿no? Subsistir fue muy duro, tanto allí como acá. Porque Claudio, contémosle a las personas que Timbre 4 no solamente es una compañía de teatro, sino que también funciona como una escuela de formación para niñas, niños, para adolescentes, y también para gente adulta, y de formación profesional también. Timbre es una escuela, las dos cosas es, tiene esa particularidad, a ver, Timbre es una escuela, desde como decís, niños hasta adultos, profesionales, todo, es una carrera de cuatro o cinco años que los alumnos van realizando hasta terminar en un montaje, por otro lado, Timbre es una sala, en la cual se alimenta mucho de la escuela, digamos, todos los que están trabajando en el teatro, el 90% fueron alumnos de la escuela, sea que están en lo administrativo, en lo técnico, o actuando, o dirigiendo, o asistiendo, o produciendo, o sea que el teatro se alimenta mucho de la escuela. Y por otro lado, Timbre es productor de obras, entonces, tanto mis obras, muchas de las que van a compartir ustedes, todas esas las produce Timbre, pero también ha producido obras de otros, como de Corina Fiorillo, de Boris, de Sergio Boris, de Veronese, de Gustavo Tarrío, o sea que tiene muchas facetas. Sí, Daniel es un gran referente también en Chile con su trabajo en la dramaturgia. Claro. Tú lo mencionas como muy cercano, pero para nosotros también es un referente en lo que se estudia como su estudio. Para mí es un súper referente también. Así que bueno, Timbre tiene todos esos costados de... Timbre empezó en mi casa, y tenía un objetivo. Primero yo no quería tener un teatro, la verdad, porque me parecía muy difícil, tenía amigos que habían puesto teatros, y hacían de todo menos teatro, porque tenían que administrar, limpiar, bueno, todo eso lo hacemos, y lo hemos tenido que hacer. Pero de alguna manera buscábamos cierta independencia, tanto artística como productiva y económica. Entonces, poder hacer lo que quisiéramos, en ese espacio que era un cuadrado de 8x8, eso era Timbre, hacer las obras que quisiéramos, dar clase, entrenar, y tratar de poco a poco dejar nuestros otros trabajos, y vivir. O sea, nosotros pensá que somos una compañía, que somos amigos del colegio, o sea, que nos conocemos desde chiquititos, y fuimos haciendo todo esto juntos, desde los 15 años, 16 años, estamos juntos. Es un sueño igual de adolescencia, exacto. Yo desde chico dibujaba un teatro, que tenía, bueno, ese tenía pileta, tenía de todo, pero muchas cosas se parecen al dibujo que yo hacía de Timbre. Pero lo más importante para mí era tener un lugar, nunca obviamente imaginé que Timbre iba a llegar tan lejos, jamás, pero sí yo quería un lugar donde yo pudiera hacer cosas, un lugar donde mis amigos pudieran hacer cosas, que pudiéramos vivir del teatro, un lugar donde se trabajara bien, se la pasara bien, disfrutar del trabajo, haya buen trato entre todos, que el dinero que entre se reparta, digamos, entre los que estamos ahí, como cooperativa, bueno, un montón de cosas que por suerte se fueron dando. Nuestros países son muy difíciles, ¿no? En Latinoamérica es muy difícil, realmente. Yo tengo amigos en Colombia que también son de una compañía allá que también les cuesta harto, y algo que tú tienes también, que es el aporte voluntario a la salida del teatro, que lo estuve leyendo también, ellos igual lo manejan en el pequeño teatro de Medellín, que les mando un saludo a la compañía de allá, que también tiene esta forma. Sí, es muy difícil, pero bueno, por suerte nos tenemos, yo decía algo que sentí positivo en esta cuarentena, fue no estar solo, digamos, sentirme grupo, sentirme parte de un grupo, como vos, sentirme que nos sostenemos, nos cobijamos, nos estimulamos, nos preguntamos cómo estamos, nos preguntamos qué querés hacer, todo eso tiene un valor enorme. Bueno, igual contar que, yo me imagino que Timbre 4, como espacio, también tiene una cercanía con el territorio, mira, algo que voy a nombrar, que a mí me gusta mucho, esta idea de que tenga un bar, porque creo que eso hace sentido de la reflexión, después de ver un montaje, después de ver una obra, creo que eso tiene que ver con el territorio, con la gente, esa decisión de que no sea solamente un espacio artístico, sino que también recreativo, que esto como un bar, Sí, 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 además, para mí es hermoso, porque el bar también lo llevan alumnos de Timbre, que ya son exalumnos, y son bailarines, entonces ellos arman sus shows en el teatro, a mí me parece que estos espacios tienen que ser espacios de felicidad en todos los rincones, que todos los que estén tengan ganas de estar, y que, como pasa normalmente, cuando te deja de dar la alegría a estar en un lugar, te puedas ir sin demasiados problemas, y volver cuando quieras, pero no puede ser que haya un teatro donde no haya felicidad, felicidad como cosa profunda, felicidad como como hecho de estar vivo, arriesgando, probando cosas, entonces, también Timbre 4 tiene una particularidad que está en un barrio que no es central, es un barrio más bien de tango, boledo, al sur, al principio, cuando abrimos, que yo era el boletero también, todo era, atendía el teléfono, y la gente me decía, pero yo puedo ir con el auto ahí, tenía miedo que le roben, y yo digo, bueno, yo vivo acá, así que, imagínense, venga tranquila, pero quiere decir que mucha gente fue a un barrio que no acostumbraba a visitar para ir al teatro, o sea que, implicaba un esfuerzo muy grande, un cruce de zonas, y después para el barrio también es muy interesante, porque todos sienten que Timbre, que de alguna manera ya ahora es un poco más conocido, y eso, lo sienten todos como un pequeño hijo que tienen, ¿no? Y le dicen yo, claro, yo venía al principio, yo vivo a la vuelta, yo voy a ver todo, este, fíjate que, el otro día me escribió una vecina por Facebook, fíjate que hay una botella que quedó en un techo que no vaya a caerse, como todos, todos, son parte de la historia, a mí me encanta, me encanta que gente de la otra punta de la ciudad se venga, a veces viene gente de Chile o de Uruguay que hacen fin de semana en Buenos Aires y vienen a ver teatro, es increíble todo lo que sucede, y otra cosa que comprobé en la cuarentena es que uno piensa que el teatro es pasión de los que lo hacemos, ¿no? De los directores, de los actores, y realmente descubrí cuánta pasión había del lado de los espectadores, que extrañaban el teatro, que no necesitaban. Porque son ellos lo importante, para que se produzca el fenómeno tiene que haber espectador, gente. Exacto, exacto, y uno dice, bueno, vienen, cuando yo veía que por ahí el primer fin de semana cerca de 100.000 personas vieron las obras de teatro, y yo teniendo Netflix, teniendo esto, teniendo que ellos se pueden ver teatro grabado, realmente es porque el teatro ocupa un lugar en la vida de mucha gente, no solo de los que lo hacen, también del público, y eso es muy emocionante. Ahora que la sala volvió a abrir sus puertas, ¿cierto? Sí. ¿En esta posibilidad de que les dan? ¿O existe como en Chile que estamos en distintas fases que va cambiando siempre? ¿O es algo más habitual que esté abierto el teatro ahora? No, nos pudimos abrir hace tres semanas al 30% de la platea, con un montón de protocolos, la gente llega y se le toma la fiebre y se le pone alcohol en las manos, están las sillas bien separadas, obviamente tener las salas al 30% es inviable, ¿no? Económicamente, todos los teatros que abrimos lo abrimos sabiendo que vamos a pérdida, pero sentimos, por otro lado, que lo tenemos que hacer para volver al movimiento, ¿no? Para que la gente se pierda el miedo y por suerte se llenaron las obras, se llenaron las funciones, que obviamente son 50 personas por función que pueden entrar en una sala de 150. Pero bueno, es una manera de volver a la actividad, que los actores tengan función, que todo el mundo está feliz de volver. Pero por ahora tenemos eso, yo estrené en Madrid en noviembre y Lautaro Perotti, uno de los de la compañía, estrenó esta semana en Madrid y ellos están al 75% de ocupación. Me parece totalmente lógico, es muy seguro el teatro, es muy previsible los movimientos que se hacen, no hay contacto, realmente podrían ser aforos mucho más grandes. Es la misma situación en Chile, es lo mismo, y es difícil cuando los teatros también no son subvencionados o tienen una subvención muy mínima para poder trabajar y la independencia es la clave de todo, o sea, mantener un edificio, una casa como teatro es harto trabajo y Claudio, creo que ese sueño que tú tienes de adolescente lo comparto yo también porque creo que todo ese sueño que tenemos de tener un espacio de poder hacer familia, esas cosas me llamó mucho la atención que leí ahí en su Instagram que dice aparte de compañía que somos familias también. Hacer familia creo que... Es que el edificio es lo último que importa, es lo último, digamos, yo, para mí lo más importante es la gente, no lo digo como frase hecha porque realmente lo que tenés es la gente, qué vas a hacer con el edificio si no tenés alegría al ir, si no sentís que es una fiesta encontrarte, o que un compañero estrene, hay algo muy lindo de Timbre que es que cualquiera de los que somos, del grupo, los profesores, de pronto alguien viene y dice che, yo quiero hacer esto. Y ahí todos nos encolumnamos detrás de ese, o sea, no es solo mis proyectos. Cada uno que tiene ganas de hacer algo tiene todo lo que se puede, digamos que es poquito porque Timbre es chiquito, pero lo que tenemos, entonces vamos a ayudar a producir al extremo, a acompañar, a ver los ensayos, es muy lindo ese movimiento del deseo honesto de que queremos que el otro crezca. Después, creo que por suerte no tenemos tanto el foco puesto, por supuesto nos encanta la alegría de tener la sala llena y todo eso, pero se conserva como el foco puesto, digamos que nunca aparece, cuando yo por ejemplo voy a hablar de un proyecto no está en la conversación che, le va a ir bien, le va a ir mal, va a venir mucha gente, es como un tema, bueno, veremos, pero siempre está más el tema de que sea algo nuevo, que sea algo estimulante, que sea algo que tenés ganas de hacer, tratar de trabajar con otros, incorporar artistas de afuera, de Timbre, eso a mí me gusta, me gusta, espero que podamos seguir. ¿Ustedes cómo funcionan? ¿Ah? ¿Ustedes cómo funcionan? ¿Teatro Cidarte o el teatro en Chile en general? No, tu grupo, tu grupo. ¿El habitante teatro? Sí. Nosotros funcionamos de una manera que somos cinco personas, pero yo soy la cabeza porque yo fui el fundador de esto y no queremos ser solamente un espacio de creación sino que ahora estamos trabajando en la mediación, por eso habitamos el diálogo y con Teatro Cidarte hacemos estas conversaciones que creemos que son muy necesarias porque acercamos y democratizamos por ejemplo a un director como tú que pueda conversar conmigo acá en un Facebook que todo el mundo tiene acceso a poder hacerlo antes no hubiese podido y lo otro que tenemos es la formación que también formamos a tenemos un premio universitario que formamos a personas desde la base de que primero conozcan su cuerpo quiénes son para poder estudiar actuación y claro creo que por eso me admiro mucho tu trabajo porque tú igual eres joven y te has convertido en un referente latinoamericano no solamente con tu dirección sino con tu dramaturgia porque en Chile es muy conocida toda hora la omisión de la familia Coleman como dramaturgia se usa por ejemplo para enseñar actuación ¿qué piensas tú? por ejemplo te devuelvo la pregunta a ti ahora que es increíble también que se use como espacio de aprendizaje una obra es muy hermoso eso la verdad que sí tengo mucha suerte yo y la verdad que en Chile me han tratado siempre tan bien la recepción que han tenido mis obras allá siempre fue como una fiesta desde el principio hay un público muy como muy amoroso muy teatrero muy cariñoso del riesgo de que tomes riesgos yo soy muy feliz siempre de llevar mis obras para allá hemos hecho mucho hemos hecho temporadas hemos ido siempre al festival Santiago Mil que han sido siempre muy generosos apoyando nuestras obras así que nada es como bueno nos sentimos como la misma familia nos sentimos así y tenemos nuestros chilenos ahí en timbre es que igual por ejemplo vuelvo a la omisión de la familia Coleman y el tema están muy parecidos socialmente políticamente culturalmente a lo que pasa en Chile como familia también desde el tema de lo que se trata cuando yo la vi perfectamente puede ser una obra tan transversal latinoamericana que puede suceder en cualquier lugar y uno se siente identificado y eso es un gran eso es un milagro total no es una obra no tiene idea imagínate que nosotros estrenamos Coleman en esta sala para 50 personas de 8x8 pensando en estar dos meses hace de esto 15 años y bueno uno no puede decidir nada de esas cosas solo hacerlo lo mejor que puede y con amor y con alegría y celebrar cuando las cosas salen así y celebrar también cuando no porque en definitiva lo que yo me pregunto siempre es bueno hice lo mejor que pude hice algo que quería hice algo que me conmovía pues puede ser que le guste a millones de personas o a cuatro pero vos sabés en el fondo de tu corazón si a vos te gustaba exacto esa es la clave mientras que te guste a ti tu trabajo te guste no sé si no sé si a uno le gusta lo que hace no sé qué te pasa lo prejuicia se pone nervioso difícil que te guste yo no sé yo puedo decir me gusta lo que hago hago lo mejor que puedo pero sí sí que uno puede tratar de ser honesto con la propuesta que uno hace después que te guste uno es tan crítico con las cosas que de muy poquitas cosas yo puedo decir me gustó como salió de casi nada pero 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 hay mucha exigencia de parte de uno cuando crea y arma algo también sí yo qué sé porque gustar bueno siempre ves lo que falta y siempre ves que podría ser mejor pero tú sigues yo lo que valoro ¿sigues trabajando o dejas las obras ahí después de su estreno? no o pasan los años y las sigues dando vuelta siempre 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 que te dejan digamos imagínate que 15 años después los colegas ya no no a veces ellos me dicen a veces ellos me dicen venía a verlo pasa que a veces no sé si te pasa como director ya ya la embarrás porque está todo funcionando y vos por aportar algo les caga la vida porque ya está o sea hay que aprender a soltar también yo yo soy de la escuela de Gustavo Mesa que con función estrenada media hora antes llega con un papelito y me dice puedes agregar este texto dile a tu compañero por favor y tú tenés que solucionarlo en el momento cada uno tiene sus formas no no yo a ver yo creo profundamente que si uno hizo bien el trabajo de ensayos puede puede confiar en los actores y yo confío absolutamente en los actores porque sé que ellos son los que después van a darle el vuelo real a la obra y cada vez lo aprendo más como lo antes posible tratar de dejar que los actores se apropien de las obras y que se adueñen del trabajo si uno pactó bien las cosas y con gente honesta podés dejar la obra meses sin ver y vos vas a ir y vas a hacer la misma obra en general pasa eso en general pasa eso no sé si se escuchan los gritos de mis hijos no mira acá hay una pregunta que nos manda Macarena dice Rocío de Cerda dice gracias por invitar a Claudio consulta para él de qué manera siente que aporta o aportó en su momento el teatro digital te hace una pregunta mira sí yo creo que sobre todo el teatro digital en la cuarentena supongo que se refiere claro sí mira yo creo que sobre todo aportó no sé si es una respuesta muy sabia pero digamos yo creo que sobre todo aportó en darle sentido a los que lo hicieron no sé no sé cuánto digamos como espectador yo vi cosas que me encantaron cosas que me interesaron más cosas que me interesaron menos vi muchas obras grabadas que siempre yo tengo mucha curiosidad por ver obras que por ahí ya no puedo ver lo que sea pero sobre todo lo que a mí me emocionó fue sentir que había gente que tenía una enorme necesidad de actuar o de hacer algo sea un vivo de Instagram un poema una charla leer un libro y aquí en Argentina hubo gente que salió a criticar porque bueno hay gente que sale a criticar siempre cosas pero yo realmente sentía que era todos los que estaban haciéndolo necesitaban hacerlo necesitaban tener un espectador hacer una función arreglarse para leer un texto que les gustaba listo para mí no hace falta nada más para mí ahí ya tomó sentido si una persona estaba en su casa y sentía la enorme necesidad de hacer algo y encontró en el teatro digital un canal de expresión que le dio vida que le dio sentido a su día no me importa nada más yo creo que cada uno tiene que hacer lo que quiere lo que necesita lo que lo hace feliz después después creo que hubo proyectos como muchos que hicimos en Timbre Lulu Project y muchos otros que fueron creaciones bueno en Chile también hubo muchísimas cosas muy poderosas y sé que han tenido un público súper activo que ya hubiéramos querido todos tener tanto público creo que también la gente se encontró con esto como espectadores pero digamos mi respuesta más sincera es que si no hubiera existido no sé por eso nos morían muchos porque a veces necesitas nada prender una cámara y que alguien te mire si no te mira nadie lo hiciste igual pero te arreglaste contaste algo para mí ya está hay una preparación igual del actor y la actriz de poder estar en contacto igual con la gente la necesidad también de comunicar es eso es eso y vos veías que gente agarra un libro y a la una de la mañana le diga un cuento o sea no me importa si me interesa o no me conmueve que hay alguien que tenga la necesidad de hacerlo algo que nadie le pide algo que no le va a dar dinero lo hace por pura necesidad y a mí me encantan las cosas que se hacen por pura necesidad Claudio yo en lo personal te preguntaría muchas cosas pero vamos a hablar sobre abrázame hasta que vuelva al teatro que es este ciclo que va a estar en Teatro Cidarte esta semana que parte el día 28 después el 29 sábados 30 y el domingo 31 para mi cumpleaños termina muy bien sí hermoso hermoso proyecto hermoso proyecto genial tu cumpleaños sí bueno estamos ya en los 32 años y contento igual difícil pero contento bueno mira no sé si vamos a mencionar las obras que van a estar estos trabajos y tú puedes comentar un poco por ejemplo la obra Dinamo que va a estar este 28 de enero que parte el ciclo y tiene por ejemplo dos directores más contigo ¿no? Lautaro Perotti y Melisa Hermida la música de Joaquín Segade y tres actrices maravillosas es una obra que yo quiero mucho la hicimos en Chile también porque fue creo que la obra más arriesgada que yo hice en mi vida yo estaba en mis clases y todo como muy obsesionado con el trabajo sobre el lenguaje otras formas de lenguaje no apoyado en la palabra pero no era danza y no era cine entonces es una obra sobre la soledad son tres mujeres que conviven en una casa rodante no sé cómo se llama allá una rulote sí, tal fue pero no lo saben entonces conviven prácticamente sin encontrarse con tres lenguajes distintos una habla un idioma inventado la otra habla pavadas y la otra habla a través de la música es una obra muy que yo quiero mucho que creo que está muy bien filmada por lo que nos dijeron y y que es una investigación sobre otras formas del lenguaje son personajes muy entrañables como te digo tres actrices maravillosas que sin un texto cuentan tres vidas una inmigrante ilegal que está escondida en esa rulote una mujer una cincuentona que está retomando su carrera en el cine pero que tiene problemas con ciertos fantasmas y una mujer que fue una estrella del rock que está retirada de esa rulote bueno historias que cuentan pero sin sin mucho texto así que nada me encantaría que la vean y después me cuenten qué les pareció voy a ver las cuatro cuatro trabajos que hay acá de timbre cuatro timbre cuatro con cuatro trabajos bueno está la obra El viento hizo un violín el día El viento en un violín El viento en un violín fue la tercera obra después de Coleman y Tercer Cuerpo vino El viento en un violín que es el mismo elenco de Coleman es una obra muy divertida para mí muy extrema había gente que le parecía horror lo que pasaba porque parte de dos mujeres que de alguna manera violentan a un hombre para poder tener un embarazo pero alrededor de esto hay muchas cosas que tienen que ver con clases sociales con los proyectos con la violencia con el amor con forzar las situaciones es una obra muy muy absurda muy extrema que también yo siempre me apoyo mucho en actores muy buenos sin ellos no tendría mucho sentido digamos que era una obra muy exigente para ellos porque todas las escenas son como límites pasan cosas muy extremas con mucho humor y trágico a la vez así que ahí sería una tragicomedia y después lo que les guste o los que quieran vean la obra y después por Netflix está la versión cinematográfica que se llama Mater con los mismos actores con los que un director de cine hizo la película voy a investigar ahí también y el sábado y el sábado dos treinta está Emilia Emilia tú diriges esta obra exacto el texto Emilia tiene la particularidad digamos que fue la única obra que yo escribí sin el elenco digamos que yo la escribí y después llamé a los actores en general yo tengo el elenco armado pero tuve la suerte de tener el elenco soñado un elenco impresionante con el que hemos viajado por el mundo con esta obra y fue hermoso fue hermoso hacerla es una obra muy dura muy 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 dura sobre el amor sobre la soledad sobre la verdad sobre ciertos pactos de silencio pactos de mentira dentro de un mundo familiar es como una obra dura pero por supuesto tiene mucho humor porque todas lo tienen realmente los actores ahí tenían que llegar a lugares muy y eso partió de una historia personal de mi niñera mi niñera de infancia que yo me la reencontré porque bueno tenemos mucho vínculo pero ella me contaba muchas cosas de cuando yo era chico y me conmovió que ella se acordara tanto 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 de mi infancia sentí que ahí había alguna especie de deuda de amor porque ella recordaba mucho lo que había sido de su vida con nosotros así que Emilia es una niñera es la niñera de este hombre que ya es grande y ya tiene su familia pero ella es un poco testigo de en qué se transformó la idea de amor para ese chico que crió y que amó tanto y que tiene una vida un poco complicada así que bueno son tres propuestas son muy muy diferentes las tres muy diferentes por suerte y son de años distintos también ¿cierto? Sí, sí yo tardo siglos en escribir una obra así que entre una y otra fácil puede haber tres años dos o tres años mínimo para que yo escriba soy indesante No, yo creo que está bien es la necesidad que tienes también para dedicar un espacio para tu trabajo artístico el trabajo artístico no tiene que trabajar a presión pero es una necesidad No, seguro pero bueno yo también tenía necesidad de hacer otras cosas así que entre una obra y otra dirigía que es más relajado entonces pronto hacía musicales o hacía esto viajábamos o actuaba a mí me gusta actuar entonces por ahí se demoraba un poco la escritura vamos a ver si le meto un poquito más de ritmo cuesta a mí me pasa lo mismo cuesta concentrarse en este momento bueno y vamos a terminar el domingo 31 con esta experimentación digital de Luloproject ¿cierto? Sí Si nos puedes contar un poco que Luloproject es también una producción de Timbre 4 pero esta no la diriges tú ¿cierto? ¿o sí? ¿también? No, 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 no yo ahí participé son muchos capítulos cada capítulo lo hizo un creador diferente algunos son de teatro algunos de danza algunos en cine entonces hubo una coordinación general es un hermoso proyecto véanlo porque realmente es una misma historia que está contada con infinitos ojos con infinitos recursos así que es muy interesante el texto es muy hermoso pero pero además cada creador tuvo la libertad absoluta de de encarar ese relato como quisiera Moni Acevedo fue la con Mario Teiza que es una argentino-chilena Moni y María que es española fueron las que coordinaron llamaron a los directores ellas realmente cranearon el proyecto y salió una cosa muy muy particular y muy muy original sobre un texto que es muy bello así que ahí tenemos otra evaluación son cosas creadas en medio de esta cuarentena en medio de esta pandemia bueno está la invitación entonces para todas las personas que están en confinamiento porque ahora a través de Teatro Cidarte la posibilidad de ver trabajos vía digital lo tiene todo Chile ahora está al alcance de todas y todos y en un horario que es a las 22 horas y es transmitido por la plataforma de YouTube entonces es mucho más cercano a la gente y la gente puede comprar su entrada su adición también que son 2.000 pesos chilenos en el si no me equivoco en ticketplut.cl y también puede comprar en dólares así que también Teatro Cidarte te da esa posibilidad de que en el extranjero también pueda ver tu trabajo Claudio en este horario que son las 22 horas por la transmisión de YouTube genial genial me encanta me pone muy feliz escríbanme después al Facebook al Instagram ¿cuál es el Instagram de Timbre 4? no Timbre 4 si pone Timbre 4 va a aparecer y si no es mío claro de Tocachín y yo los admiro bastante seguido ahora un poquito menos porque para escribir viste que hay que apagarla en el teléfono hay que dedicarse pero me va a encantar leerla a ver que les han parecido las obras y en el fanspage también pueden encontrar a ustedes como Teatro Timbre 4 ¿cierto? si exacto en la página timbre4.com tienen toda esta información y esto también está subido a la página bueno y también la información pueden ir a Teatro Cidarte en Facebook y también pueden estar en el Instagram o la página de Teatro Cidarte donde está toda la información se están subiendo los flyers los afiches para que las personas puedan visitarnos y tener la información correcta para poder ver estos trabajos que no se lo pierdan yo no me lo voy a perder porque ha sido un honor Claudio entrevistarte hoy día conocerte quiero dar las gracias primero que todo a Teatro Cidarte a Bárbara a Macarena a Fabián por darme la posibilidad a mi equipo del habitante de Teatro por evitar el diálogo y a ti Claudio por dar tiempo de tu vida en este espacio que es conversar y saber un poco más de ti de conocerte de acercarte también a la gente que es muy importante bueno gracias a ustedes y me encanta me encanta que hayan compartido que vayan a compartir trabajos míos y que los puedan ver allá la verdad que es muy muy emocionante me encanta que vos pertenezcas a un grupo como el nuestro y esta plataforma Teatro Cidarte también estamos hermanados en búsquedas en objetivos así que estemos en contacto y acá estamos en Timbre para lo que necesiten bueno las palabras de Bárbara que es la programadora de Teatro Cidarte ella logró que se hiciera posible esta esta alianza con Timbre 4 y que estén estos trabajos para que las personas puedan disfrutarlo y conocer un poco más del teatro que hacen realizan ustedes también en Argentina si que buenos actores tienen ustedes yo creo que si siempre lo pienso y lo de unos amigos españoles me dijeron lo mismo tienen muy buenos actores muy buenos actores la verdad que me encantan los actores chilenos actores y actrices no obviamente tienen actores muy buenos y me encantan bueno que ganas de ir también para la escuela de Timbre 4 me voy a encantar bueno cuando quieras feliz no de verdad yo voy si pudiera ir voy mañana mismo dale 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 bueno Claudio te dejamos muchas gracias y la invitación está hecha para todas las personas que vean tu trabajo conozcan un poco más de Timbre 4 esta semana muy buenas noches un abrazo grande para todos un abrazo grande para ti y sigan resistiendo en Argentina con el teatro un gran abrazo chao bueno y despedimos también a la gente que se conectó que estuvo con Teatro Cidarte y que tuvo la posibilidad también de participar en este conversatorio que va a quedar como registro para que lo puedan seguir viendo y compartiendo en sus redes muchas gracias buenas noches gracias por ver el video Gracias por ver el video.